¡Hola Amigos! ¿Cómo están? Este video de Mr. Gaming jugando a CREATIVO 2.0 ¿Qué tal? ¿Cómo están CREATIVO 2.0? Es como... Bueno, es CREATIVO, lo único que es muy realista, es forma realista Ahí se pueden ver las montañas Esto es uno de los niveles que hay, hay otro que es para ir despersonal y capaz que pasado mañana hacemos un directo jugando con el Lockheed Ok Es muy realista Mira, acá tenemos Es como un monte Hay árboles Mira Es muy realista ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Qué maluco! ¡Mira eso! Se me voy a dar que pul... A ver ¿Lagar? Creo que no No, no puedo ir por ahí creo ¡Ah! Hay un lagar... Me dice uno me quedó otro Hay un lagar... Hay un lagar... Hay... Hay un lagar... Hay un lagar... Hay los... Hubo... Pero es que los lagos ya estaban en esta temporada... No puedo pegar... Siempre sirve que los mato... ¡Los puedo montar! No, no se puede... Uy... Oh no, imaginate que se te cae en la cabeza Amigo, si vas a decir, mira Guapa loco, imaginate que Ey amigo, esto es otro, esto es de Stormed, parece Esto parece otro juego Esto La Storm en esta temporada, que esta temporada parece como una nueva Shork Comparado con Tokyo, más o menos Bueno Acá Tenemos Un tremendo Y acá estamos Esto parece un gorila Esto parece un gorila Uy, ¿o veis? Acá ¿O veis? Entró un amigo brasileño Aquí, tío, acá tenemos un tremendo lagarto Uy, no Uy, hace un daño que sale Hace un daño Hace un daño Hace un daño ¿Qué pasa si nos matan? A ver, se debe regenerar la vida de aún Ok, ahí es Oh my God, que loco Comele ¿Cómo? ¿Hasta? ¿Cómo? Pobre ¿Qué tiene? Hace un88 Pobre Que locura Que locura bro